¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lau y les traigo un nuevo video para el canal que esta vez es de Avatar y chicos el día de hoy vamos a estar haciendo un reto y me dijeron que viviera 24 horas en un lugar de aquí de Avatar así que pues decidí irme a la casita del árbol y eso es lo que voy a hacer, voy a pasar un día completo ahí en esa casita del árbol pero yo me voy a llevar algunas cositas para que no me haga falta nada ya que no sé qué es lo que hay ahí así que voy a ver qué es lo que tengo yo por aquí por mi casa, pude haberme llevado no sé una espátula o un sartén pero no sé si eso los puedas tener allá, lo que sí me voy a llevar es algo de pan, la mantequilla de maní y la mermelada de fresa se las voy a dejar por aquí porque muchas cositas no caben en estas bolsas que son así como de regalo y pues creo que voy a ir al supermercado para comprar algunas de las cositas que creo necesitaré pues bueno ya estamos aquí en el supermercado, vamos a poner estas cositas por acá y ese señor me robó mi carrito de compras pero me voy a llevar este y esta tarjeta de crédito para pagar todo pues la verdad es que no sé qué voy a llevar, yo creo que me voy a llevar algo para hacerme un espagueti para la cena o la comida, no sé, no estoy tan segura me voy a llevar algunos huevos, yo creo que mejor la carterita completa en lugar de estarlos moviendo de uno por uno ¿qué más podría llevarme? tal vez fresas o tomates, pues me voy a llevar creo que los dos primero vamos a echar unos cuantos tomatitos por aquí, aunque tomates casi no me gusta pero bueno unas dos fresas, aunque me gustaría más llevarme la matita de fresas completa postres, yo creo que me voy a llevar este pie y me voy a llevar este baguette por acá y por acá que me puedo llevar aparte de muchas chuches porque yo también quiero muchas chucherías y me voy a llevar estos de por aquí que son papitas, bueno pues parece que son papitas y acá yo voy a llevarme unas frutas, bueno no unas frutas sino que unas chucherías de frutas que estaban ocultas por aquí y para no aburrirme me voy a llevar este aparatito de acá para ver bueno no para ver nada porque no va a haber tanta señal pero sí para jugar y quesitos para hacerme un espagueti con queso y que más estos yogurtsitos para un postre estaría bien ay así que pues bueno vamos a pasar todo por acá donde está mi maletita bueno no es maleta pero ustedes me entienden y voy a pagar todo, vamos a pasarlo todo de este carrito de compras a aquí, perfecto, las chips y la tarjeta de crédito para terminar de pagar vamos, vamos, vamos y listo así que va siendo hora de irnos al campamento uy que frío está haciendo pero por fin hemos llegado a este campamento me encantaría que me explicaran esa cosita de por aquí y acá yo creo que haré malvaviscos y que es esto hay un mapache que ha robado un sombrero, una pieza de lego y un cuadro de la mapache lisa este mapache está raro pero bueno espero que pronto se pueda volver a regresar a su casita porque yo ya no pude hacer que se fuera para su casita y todas las cosas se quedaron allá afuerita eh, por acá hay algo raro pero bueno, después averiguamos que es eso tenemos que acomodarnos justo aquí arriba vamos a tener cuidado con las escaleras estas porque nos podemos caer uh, por fin, he llegado perdóname por llegar tan tarde es que tuve que comprar algunas cositas no sabía que tenías por acá tú qué bueno que llegaste es que ya me tenía que ir espero que te vaya bien del campamento no, compré tantas cosas pero la mayoría te sirve adiós bueno pues creo que va siendo hora de acomodar todas las cosas que traje a ver, pues no fueron bastantes ya acabo de recordar que se me olvidó traerme ropa en la noche dicen que hace mucho frío aquí en el campamento tengo mi saquito de dormir esta cosita por acá para hacerme espagueti no sé muy bien dónde acomodar todas estas cositas soy un desastre en hacer todo esto pero lo más importante no tengo que perder la tarjeta de crédito bueno, vamos a poner yo creo que esto voy a ir a explorar primero después acomodamos aquí me puedo divertir y me puedo pasear muchas veces uh, esto es tan divertido me gustaría tener uno de estos en mi propia casa ya que son tan divertidos y lo bueno es que después puedo volver a darles baladilla que está por allá y esto es para hacer equilibrio y qué pasa si me caigo no quiero caer arriba del puerco spin no, eso sería muy muy doloroso aparte de la caída eh, voy a poder ver las estrellas de la noche si es que no me quedo dormida es que ya esto es muy cansado mira, hay caracolitos me encantan los caracoles y una serpiente más bien yo creo que en lugar de serpiente parece un sombrero ¿verdad que sí parece un sombrero? pues bueno por acá tenemos uh, no sabía que por acá había pan y tenemos un árbol con honguitos con luces qué raro pues después vamos a seguir averiguando esto yo me muero de ganas por decorar ya todo esto a ver va a ser un problema saber acomodar toda la comida yo creo que las chuches las voy a poner por acá y el pie por aquí esto por acá la comida la voy a ir poniendo acá arriba y los panes me faltó sacar estos panes ya que quiero poner los malvaviscos juntos aquí adentro a ver aquí tenemos otros malvaviscos vamos a bajar esto de por aquí y esto lo vamos a colocar por acá y vamos a meter nuestros malvaviscos aunque se me hace que esto se ve algo solo creo que nos faltaría traer unas cositas más a ver vamos a dar una última inspección pues la comida no está bien acomodada se me hace que tengo un desastre por todos lados y ya va corriendo el tiempo de las 24 horas que tenía que pasar por aquí yo creo que voy a tener que decorar un poco más así que encargaré algunas cositas por fin han llegado todas las cosas me hicieron perder casi todo el día así que creo que pasaré una parte del día siguiente acá también para que descanse también la que cuidaba este sitio a ver que tenemos por aquí me voy a llevar esta mochila bueno por el momento hay que dejarla quiero ver lo que hay en estas cajas me fueron trayendo de una por una vamos a mover un poco las flores espero no estropearlas la serpiente vamos a ponerla acá arriba a un lado de ese pingüinito o es un pajarito azul no lo sé uy esa flor rebotó hacia arriba bueno vamos a colocar esto por aquí y vamos bueno ya te quedas ahí arriba vamos a ver lo que tenemos por aquí tenemos esta lamparita para pasar la noche creo que también atrae los mosquitos tenemos esto para hacer espagueti para hacernos un huevito y también traemos esta cosita de por acá por si llega a pasar algún accidente que ojalá y no ocurra también tenemos unos binoculares y esto lo vamos a ir dejando por aquí esto me va a encantar y a ustedes también ay pero bueno yo creo que hay que ir decorando un poco bueno nos faltó colocar estas cositas y vamos a venir para acá porque esto es lo más principal porque voy a dormir yo aquí ya que si duermo allá arriba estoy segura que voy a rodar y me voy a caer y esto es para hacer yoga más tarde pues para hacer la digestión si no me va a doler mucho el estómago y voy a tener una lenta digestión y después eso no va a ser bueno para mí aquí está mi casita uy no sé por qué la estoy agarrando tanto pero bueno vamos a colocarla un poquito más para acá vamos a recogerlo de yoga porque ahorita no tengo muchas ganas de hacer yoga y aparte no he comido nada en casi todo el día y lo importante es esto 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 es muy importante y aquí en esta mochilita pues he traído más cositas que me puedan servir más tarde yo creo que esto lo voy a guardar porque al final no me ha servido de nada no pude guardar ni siquiera ropa la comida no puede estar en el suelo así que la voy a colocar acá arriba mis chips mis gomitas todo esto va a ir acá abajo y esto que es comida me la voy a llevar para ya donde tengo que cocinar alguna que otra cosita así que pues bueno yo creo que me voy a preparar algo de comer después de acomodar esto que a mí me encanta bastante miren es por si me tengo que arreglar que no sé para qué me voy a servir pero esto es para arreglarme el cabello así que voy a tener un cabello estupendo en este campamento ah y yo creo que ya va siendo hora de cocinarme algo pues creo que se me antoja comerme un huevito estrellado pero como he olvidado de los platos tuve que esperar hasta que se enfriara para podérmelo comer si no me va a quemar tanto las manos como la boca a la hora de comérmelo y estaba delicioso voy a ir poniendo el agua para un espagueti para la noche o no sé si sea muy temprano para colocarlo pero mi tendita de acampar ya va a estar completamente listo y me encantaría poder jugar esto a ver me puedes decir de qué trata pues creo que no me quiere explicar de qué trata pero al parecer le vamos a dar a play wow tenemos que encontrar esas cuatro frutas uy creo que va a estar difícil me cansé de buscar esas frutas yo creo que mejor voy a tomarme esta rica limonada pasar el rato aquí relajarme porque ya me siento algo cansada lo que me sigue intrigando es este huequito es como una casita en el árbol para alguien pequeñito a ver hay que aplastar aquí la puerta y pues está cerrada no sé cómo funciona eso uy la resbaladilla me encanta aunque no me quiere ensuciar tanto de lodo y yo creo que ya no tarda en anochecer ay pero tengo mucho tiempo para jugar con mis jueguitos del teléfono que creo que se descargó uy creo que sí se descargó yo creo que de tanto que lo dejé ahí aguardado sin usarlo y por acá qué traigo uy traigo soda y papel higiénico y comida enlatada no la había visto pero bueno yo creo que será para más tarde o si me da hambre en la madrugada vamos a jugar al equilibrio uy es que ya no sé qué más uy se hizo de noche es que ya se me decía que el día era eterno que podría prepararme de cenar pues no lo sé me siento algo cansada y puse el agua oh sí el agua ya está hirviendo para el espagueti espero que quede tan rápido así que vamos a resbalarnos una última vez antes de irnos a uy me caí pero no me voy a quedar sin resbalarme ¿de qué me resbalo? me resbalo oh qué bonita tiara de flores me encanta voy a guardar mi bandana para más tarde y oh esos honguitos brillan y se los apagamos y los prendemos todos a ver y ya por fin lo descubrí tenía que esperar que se hiciera de noche pues no sé no estoy segura pero me va a hacer compañía para que no me dé frío en la noche vamos a guardar mi bandana por acá eh pero no te resbales yo quiero que te aguardes te me vas a ensuciar y la verdad es que no quiero ensuciarte y pues bueno ya voy a tener compañía para mi cena y para pasar la noche y no estar completamente sola bueno ya solamente me falta ponerle el quesito a mi espagueti y ya va a quedar delicioso hay que apagarlo y mmm que rica estuvo mi cena y en compañía de mi amigada que está super super genial pero ya va a ser dura me irás a dormir porque no tengo ganas de comer chucherías me siento super cansada decorar poner la tienda de acampar es super cansado buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias!